en cierto momento nos hemos puesto a pensar si realmente estamos viendo las películas como antes lo veíamos tanto series y demás ya que estamos llenos de tanto contenido tanto de forma digital por tv cable y demás que nos están generando cada vez más más shows más películas y demás pero por sobre todo en el tema de las películas que cada vez nos vienen dando muchas muchas más producciones por mes por año y si contamos alrededor de todas las producciones que han marcado mucho mucho el momento en este año 2022 fue por sobre todo las películas de superhéroes pero fuera de esto también han existido muy grandes películas que de verdad no mucha gente las llegó a ver justamente tal vez por el desinterés que empezamos a tener a este tipo de películas a películas que realmente muestran y marcan otra forma de ver tanto el séptimo arte como también llegar ir al cine y poder verlas en este caso vamos a hablar de cómo realmente vemos actualmente las películas tal vez desde este punto de vista que es el mío pero vamos a intentar verlo de la mejor manera en un sentido en el que vamos a entender que las películas se están viendo tal vez no de una manera correcta pero sí tal vez de una manera en las cuales nos estamos yendo más por el lado comercial que por el lado en el que las películas si tienen que marcar cierto punto de reflexión cierto punto en cuanto a la trama que te enseña algo que podrías modificar de la vida social tal vez actual o algo que te lleva a reflexionar tal vez de tu vida o de muchas cosas que está pasando a tu alrededor y esto hace que muchas veces en muchas producciones empecemos a ver tal vez de forma repetitiva que el superhéroe llega salva al mundo después de y demás que creo que eso es un círculo que se va formando y por eso también dentro de los cómics se ha intentado crear nuevas cosas o se ha intentado hacer nuevo tipo de producción el cual nos ha llevado a que las producciones cinematográficas y los cómics tengan dos puntos muy distintos intentan marcar muchas veces esa misma línea o esa misma guía pero en realidad al punto final llegan de dos maneras muy distintas y esto no está mal lo malo es de que nosotros siempre esperamos mucho más a partir de que no sólo hay mayor contenido de éstas sino también de que empezamos a exigir cada vez más a estas producciones viendo que muchas otras producciones que no son de superhéroes empiezan a tener mayor relevancia en otro tipo de aspectos ya sea en películas bélicas las cuales nos intentan narrar o mostrar cierto punto de la historia desde una manera muy distinta en cuanto a la guerra en cuanto al sufrimiento o los acontecimientos que pasaron en ese momento pero también existen esas películas de fantasía las cuales nos trasladan a momentos inesperados o momentos que de verdad pueden o no pueden llegar a pasar y eso hace que la ciencia ficción dentro del cine tenga mucho potencial a lo largo porque prácticamente la imaginación entra de todo esto pero hemos dejado de ver la ciencia ficción que antes se veía hace unos 20 incluso 30 años atrás en el cual se veía no sólo zombies sino también se veía a muchos personajes que de verdad ibas teniendo tal vez ese miedo ese gol o de forma directa esa empatía que podías tener directamente si hablamos uno de los de las grandes películas podría ser sector 9 que si bien es de ciencia ficción pero te trae un mensaje muy importante y esto hace que llega justamente a la pregunta de este podcast que de verdad estamos viendo ya las películas como tal vez antes lo hacíamos o de esa manera en la cual nosotros nos dedicábamos a ver de principio a fin esta película sin tener cosas predichas sin tener ese potencial de que alguien te haya podido espolear y sin sin que tú hayas tenido ese prejuicio de decir a esto es una carrera porque he visto en tal lugar que pasa esto o tal persona me dijo que pasa esto y esta película es realmente para poderla ver tanto en casa o para poder ir al cine y esto hace que justamente esa magia de ir y sentarte en tu butaca comprarte esas entradas comprar tu pipoca tu gaseosa o tu alimento preferido hace que pierda en cierto momento el sentido porque muchas veces pasa de que al tu ir al cine lo que está provocando es de que vayas teniendo un prejuicio porque puede ser que hayas visto fuera de eso en el trailer hayas tenido que ver ciertos análisis para conocer digamos al personaje que va a actuar o que esté implicado en esa película cuál es la trama principal si bien esto sí existía antes pero en realidad no existía ese nivel de análisis simplemente era la presentación de la película porque existían muchos programas de cine los cuales demostraban las entrevistas los detrás de cámara y demás pero en ningún momento te decían que la trama era de esto pasaba esto y si analizamos esto ya empezaban a existir más especulaciones más cosas filtradas que de verdad mucha gente a partir de hace unos 10 15 años atrás que prácticamente empezó a haber mucho más de esto dentro de las películas porque los rumores la farándula y demás se llegó a extender a internet a ese punto masivo en el cual las personas pueden entrar y ingresar en cualquier momento y esto no hace que tú como usuario tengas la necesidad de tener que verlos sino simplemente es de que las mismas redes sociales son las que te recomiendan que veas este tipo de contenido y esto hace que empecemos a ver las películas de una forma predeterminada de una forma que siempre esperamos lo mejor ya que se filtra la trama se filtra el contenido se filtra la forma en el cual la gente está predispuesta a poder ver esa película de forma exacta y esto es lo que pasa cuando por ejemplo en el tema de alguna película que haya salido dentro de la pandemia muchas veces no la fuimos a ver o no la valoramos de tal manera la cual era muy buena película pero en realidad muchas veces la gente deja de ir a ver por tener claro que invertir en otra película que tal vez le gusta pero pasa muchas veces que esas películas que pueden ser de culto esas películas que pueden ser un antes y un después a partir de esta llegue a perder cada vez más el sentido porque ya la gente no va a ver las películas con el simple hecho de querer disfrutar el momento en cierto punto el punto en el que vayas y digas en la cartelera están 10 películas de esas 10 películas 5 son desconocidas pero de verdad si te llamaría la atención por sólo ver el póster que si quieres entrar a ver muy poca gente ya practica este tipo de cosas y simplemente nos vamos al punto comercial que es conozco a este personaje y me encanta su historia porque ya lo he visto antes y voy a entrar a ver esa si bien esto siempre ha existido pero a partir de ahora ya muchas veces se pone y se marca una línea en el cual se empieza a perder ese horizonte tan amplio que teníamos de las películas no sólo en el cine sino también a partir del streaming porque muchas veces pasa que se posiciona cierto tipo de contenido y se deja atrás otro tipo de contenido que de verdad antes se tenía que investigar para poder llegar a cierto tipo de películas que en realidad no tenían una promoción tanto en tu país pero sin embargo tú lo llegabas a ver porque de alguna manera estaban ahí a la vista y tú lo podías ver mientras lo que pasa muchas veces en las plataformas de streaming es de que hay tanto contenido a nivel semanal que de verdad te empiezas a perder en ese mar y simplemente vas a buscar las cosas que en realidad tal vez no las querías ver pero no tenías de más porque de alguna manera el usuario tiene flojera o le da pereza el hecho de tener que buscar dentro de ese mar de contenido y simplemente recurrimos muchas veces al hecho de que vamos a google ponemos las 10 mejores películas los 10 mejores documentales y esto hace que empecemos a tener cada vez más esa categoría tan amplia las dejamos de lado y empezamos a ver de cierta manera sólo lo que nos predisponen o lo que dicen que está sugerido para nosotros porque es usualmente el tipo de contenido que nosotros vemos pero cuando en realidad tal vez de alguna manera simplemente querías ver una película de terror querías ver tal vez un drama comedia una película romántica de cualquiera que esas quieras y esto hace que muchas veces tengas que elegir simplemente un bando para poder hacer esto y esto lo hace aún peor porque antes tal vez de alguna manera era mucho más accesible de poder obtener cualquier tipo de película de cualquier empresa en todo momento mientras que ahora simplemente el hecho de que tú tengas una plataforma y tengas que pagar por cierto tipo de contenido y tal vez al próximo mes ya ya no te guste y tengas que emigrar a otro para poder ver sólo dos o tres contenidos que te hayan interesado y así saltar sucesivamente o simplemente contratar un grupo de plataformas las cuales te ofrecen cierto tipo de contenido pero en realidad no está al 100% el contenido que queremos y esto hace que de alguna manera volvemos al punto nos predispongamos a que escuchemos veamos y simplemente estemos con cierto tipo de contenido teniendo así la predisposición de sólo ver películas que nos sugieren que simplemente no no podemos descubrir cada vez más cierto contenido que de verdad de alguna manera antes si podíamos elegir yendo a un videoclub a un renta de películas o simplemente comprándote esas películas que de alguna manera no viste pero sin sin embargo estaban ahí en el mostrador y podías perderte horas y horas tal vez escogiendo ese tipo de películas que de verdad de alguna manera también tenías a esa persona que estaba en el mostrador que a lo largo del día en su trabajo te podía sugerir porque tenía que ver forzosamente ese gran y amplio catálogo de películas que las tenía y por qué les hablo de esto es justamente por eso porque he estado viendo de que yo mismo he dejado de ver cierto tipo de contenido que tal vez antes lo veía que eran esas películas de drama comedia esas películas bélicas que en realidad si me gustaban esas de ciencia ficción que de verdad te mostraban y te daban una narrativa en la cual si te decía que esto tenía una causa y consecuencia y este era el mensaje que en realidad queríamos darte a través de estas escenas no y esto hacía y me hacía recuerdo justamente esa anécdota que les decía ir al videoclub y poder ver el tipo de película el tipo de cosas que podías tener ahí a la mano y esto era algo maravilloso que a lo largo del tiempo se fue perdiendo que yo lo fui perdiendo a través de que ya tenía contenido a mano por internet ya tenía contenido a través de las plataformas de streaming y esto me fue y me fue poniendo y predisponiendo a que yo vea solo cierto tipo de contenido dejando de lado tal vez mi gusto dejando de lado el hecho de que de alguna manera no aprecié al 100% el séptimo arte esa arte como tal que muchos actores directores y demás construyen a lo largo de meses o tal vez años con películas que de alguna manera si te traen un mensaje de verdad si te muestran una problemática y cosas que de verdad si podían darte una reflexión en tu vida y que de alguna manera estamos dejando muy pero muy te agradezco de corazón el haber estado acá en este podcast de verdad muchas pero muchas gracias nos vemos en el próximo capítulo y si tienes algún tipo de comentario y demás déjalo también en mis otras redes sociales si es que tú quieres puedes ver mi instagram tiktok como también mi canal de youtube en el para que tú puedas verlo o escucharlo en segundo plano pero les comento de que en los próximos meses si voy a estar subiendo podcast pero a la vez voy a estar subiendo ya muchos más vídeos conmigo a cámara para que así nos podamos conocer y también puedan ver que todo lo que yo les hablo lo hablo a través de todo este conocimiento tanto de persona como también de lo que voy leyendo y también voy informándome a través de mi vida diaria teniendo esto a mano desde mi teléfono celular les agradezco de corazón el haber estado acá el haber escuchado este podcast espero les haya gustado les agradezco de corazón y nos vemos en la próxima te saludo nuevamente yo soy Jared adiós